Gran ambiente vivido esta mañana en torno a la carpa situada en la Plaza Alta, organizada por el Ayuntamiento de Algeciras y que ha contado con la colaboración del huerto del abuelo y los pequeños de dos y tres años de la escuela infantil de los guardianes. Un gran número de algecireños han recibido una planta aromática que en esta edición del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el próximo domingo, ha consistido en planta aromática en su gran mayoría albahaca en sus distintas modalidades. El alcalde Algeciras, José Ignacio Landaluza ha sido el más madrugador para visitar el stand y posteriormente la delgada de Medio Ambiente, Laura Ruiz, ha dado el pistoletazo de salida al reparto de las 600 plantas donadas por el huerto del abuelo. Como cada año ya esto va siendo tradicional para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el próximo domingo 5 de junio. Esta es una de las actividades que organiza el Ayuntamiento desde la Delegación de Medio Ambiente, junto con el Certamen de Jóvenes Investigadores, que se está realizando ahora en el Centro Documental José Luis Cano. Mañana también tendremos la limpieza de los fondos de la ballenera con el Club de Buceo de Algeciras. Y bueno, agradecer por supuesto la colaboración inestimable que todos los años nos presta la Escuela Infantil Los Guardianes, cuya directora nos acompaña, Yolanda Franco, siempre no solamente en esta actividad, sino en todo lo que se le pide desde el Ayuntamiento, colabora. Y por supuesto la generosidad de Miguel Narváez, es el propietario del vivero, el huerto del abuelo, que ha facilitado ni nada más ni nada menos que 600 plantas que han sido repartidas hoy a todos los algecireños que se han acercado a la Plaza Alta. Nosotros somos conscientes que el periodo de dos a tres años, aunque son niños pequeños, hay que ir mentalizándolo y enseñándoles valores y por supuesto está dentro el cuidado del medio ambiente. Nosotros hemos repartido en 600 plantas de albahaca de distintos tipos, albahaca ancha, fina, un poco. El año pasado hicimos planta hortícola y este año hemos querido hacer planta aromática para que sea diferente. Una edición más de esta actividad que ya es referente en el Día Mundial del Medio Ambiente en nuestra ciudad, nos recuerda la importancia de su cuidado y que es tarea de todos.